En el fútbol han habido mexicanos que han puesto en alto su país ante el fútbol mundial, desde jugadores actuales como Raúl Jiménez, Santi Jiménez, Efson Álvarez, Emilio Rodríguez, entre otros más, como jugadores retirados como el Chicharito Hernández, Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, El Matador Hernández, entre otros. Pero el nombre que más pesa en la historia del fútbol mexicano es el de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez es un ex futbolista considerado como el mejor futbolista mexicano ante la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol al igual que para la CONCACAF, y es considerado uno de los mejores del mundo. Fue de los primeros mexicanos en pisar Europa y en estar en uno de los mejores equipos del mundo, el Real Madrid, y aunque al principio fue muy criticado por los hinchas españoles, Hugo Sánchez demostró que merecía estar en los mejores equipos del mundo. Los hinchas españoles no estaban muy contentos con que Hugo estuviera en el Real Madrid y hacían comentarios despectivos hacia Hugo Sánchez por su nacionalidad. Sin embargo el 1 de septiembre de 1985 debutaría Hugo Sánchez con el Real Madrid ante el Betis y fue en ese mismo debut donde Hugo Sánchez metió uno de los dos goles que le darían la victoria al equipo merengue, sin embargo fue expulsado por el árbitro Urizar Aspitarte tras protestar. Ese mismo año y siendo su primera liga con el equipo merengue ganaría la final el 14 de mayo, siendo así, su primer título internacional, logrando también ser el mayor goleador de la liga y ganándose su segundo pichichi, aunque era el primero que se ganaba en el cuadro merengue. El 10 de abril de 1988 anota el que sería el gol más memorable en su carrera ante el club Deportivo Logroñés, una chilena impresionante que hizo gritar a todo el estadio, los españoles ya se habían rendido ante Hugo Sánchez y le habían otorgado su respeto, admiración y el reconocimiento que siempre se mereció como uno de los mejores jugadores del mundo. Hugo Sánchez ganó cinco ligas consecutivas, una Copa del Rey, tres Supercopas de España y una Copa de la UEFA, marcó 164 goles en 240 partidos, esto tan solo con el Real Madrid, y fue el máximo goleador extranjero de la primera división de España durante más de 20 años hasta que en el 2014 fue sobrepasado por un argentino llamado Lionel Messi. Hugo Sánchez obtuvo cinco pichichis y así también obtuvo su nombre como, el pentapichichi, ganándose el reconocimiento como el mayor goleador en cada uno de estos pichichis, pero sobre todo ganándose el prestigio de los europeos, siendo así, el azteca que conquistó España. Espero que te haya gustado mucho el video, agradecería mucho que me dejaras tu like, te suscribieras y me siguieras en todas las redes sociales.